En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, y la Madre de Dios, y por ahora con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El segundo de los discursos que encontramos en el Evangelio según San Mateo, teniendo clara la distinción entre lo que son los diálogos y lo que son los discursos, que es una distinción importante, el segundo discurso, digo, está en el capítulo décimo de este Evangelio. El tema claramente es la misión, y por eso se le suele llamar discurso o sermón misionero. Los destinatarios están bien definidos. Se trata del grupo de los apóstoles. ¿Qué encontramos en este discurso y qué clase de preguntas son relevantes? En nuestro tablero hay varias indicaciones. El grupo de los doce aparece claramente definido como destinatario de las palabras del Señor. Nos preguntamos cuál es el alcance, cuál es el propósito de esta misión. Nos preguntamos qué metodología plantea Cristo, y vamos a llegar a una respuesta interesante, aprender haciendo. Y encontramos también que hay una serie de anuncios de divisiones y de persecuciones que nos conducen, a manera de sumario, a una espiritualidad de la pobreza. Esa es una primera aproximación al tipo de temas que vamos a encontrar en este capítulo décimo. Lo primero que llama la atención es que, de los 28 capítulos de San Mateo, estamos en menos de la mitad y ya se está hablando de misión. Eso es algo notable. En varios desarrollos teológicos o de metodología teológica, la comunicación, la evangelización, la pastoral, se sitúan siempre hacia el final. Así, por ejemplo, en sus ocho especializaciones o especialidades de la teología, el gran teólogo jesuita Bernardo Lonergan pone de última, precisamente, a la comunicación. Cosa que tiene bastante sentido. La iglesia, primero, se apropia del mensaje, lo asume, lo vive y luego sí, lo comunica. Entonces, parece que el lugar natural de la misión es hacia el final. Pero, en el caso del evangelista Mateo, no sucede así. O tal vez sí sucede así. Porque resulta que, en el último capítulo, en el capítulo 28, hay un nuevo envío, un nuevo y definitivo envío misionero. Cuando Cristo dice, vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he dicho y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Entonces, ahí vamos encontrando realmente un tema muy interesante que va hacia esto. ¿Cuál es el alcance y propósito? ¿De verdad de qué es de lo que se trata en este capítulo décimo de San Mateo? Porque ya nos damos cuenta que no es tan sencillo. Hay un envío misionero en el capítulo décimo, pero luego hay un envío que podríamos considerar definitivo, que es el del capítulo 28. El del capítulo 28 va precedido por algo bastante trascendente. Aquella afirmación de Cristo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y desde esa abundancia de su potestad, de su majestad, Cristo hace el envío definitivo. Entonces, desde el punto de vista exegético, este capítulo décimo nos plantea de entrada algunas preguntas. ¿Qué papel cumple ese envío en un lugar tan temprano del trabajo o de la labor de Jesucristo? Es una buena pregunta que no podemos responder en este momento. Pero vamos avanzando y estoy seguro que vamos encontrando elementos de respuesta. Por lo pronto, una cosa que llama la atención es que el significado de la palabra apóstol se cumple por primera vez en el capítulo décimo de San Mateo, este capítulo que nos ocupa. El término apóstol está indicando el que ha sido enviado. Apostelo es el poner en camino. El verbo, ese verbo griego, que es prácticamente un neologismo debido al Nuevo Testamento, significa un poner en camino. Poner en camino. Entonces, los enviados adquieren realmente su nombre en este capítulo décimo de San Mateo. Vamos a mirar cuál es ese grupo. Vamos a asomarnos a ese grupo para ver si ahí encontramos algunas pistas que nos ayuden a responder las cuestiones que van apareciendo. Entonces, nos vamos a ese capítulo décimo de San Mateo a ver qué podemos encontrar. El capítulo empieza con las siguientes palabras. Dice así. Llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo. Y Judas, el iscariote, el mismo que le entregó. Bueno, vamos a mirar esa lista. A ver qué podemos aprender de ella. Encontramos, como en todas las enumeraciones de los apóstoles, que va de primero Pedro. Eso no es extraño. Encontramos que hay parejas de hermanos. Pedro y Andrés son hermanos. Santiago, llamado el mayor, es hermano de Juan. Estos son los dos Cebedeos, o los dos hijos de Cebedeo. Y luego tenemos los otros nombres. Claramente se destacan esos primeros discípulos, esas dos parejas de hermanos. En los evangelios encontramos varias veces que Pedro, Santiago y Juan, nombrados siempre en ese orden, forman como un grupo dentro del grupo. Claramente, Pedro, Santiago y Juan son una terna a la que Cristo invita un grupo de tres de sus discípulos a los que Cristo convoca en momentos muy importantes. Cuando la resurrección de la hija de Jairo, ahí están esos tres. Cuando la transfiguración, ahí están esos tres. La importancia de estos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, trasciende el ministerio público, la vida de Cristo, porque luego en la Carta a los Gálatas encontramos a San Pablo, que llama a estos tres columnas, los tres considerados columnas de la iglesia, los llama San Pablo. Entonces, hay tres que son particularmente importantes. Estamos haciendo como un análisis de ese grupo. Encontramos lo de las dos parejas de hermanos y encontramos ese trío, esa terna, que indudablemente tiene una importancia y que siempre se enumera de esa manera. Hay un evangelista que da una enumeración distinta y que separa incluso a Andrés de Pedro, de modo que dice Pedro, Santiago, Juan y luego menciona a Andrés. El orden de enumeración dentro de este tipo de cultura es bastante importante. En todas las listas siempre se pone en último lugar a Judas Iscariote. Eso también lo notamos fácilmente. ¿Qué más podemos notar sobre ellos? Podemos notar la diversidad. Encontramos que son diversos en su origen geográfico, diversos en su formación humana, diversos en sus tendencias políticas y eclesiales, si vamos a utilizar esas palabras un poco de modo anacrónico. ¿Por qué decimos esto? Son diferentes en su origen, la mayoría sin duda de Galilea, pero son diferentes porque encontramos nombres que tienen una profunda raigambre hebrea. El nombre Santiago que utilizamos nosotros, pues es en realidad Jacobo. Santiago es una contracción sucedida en la lengua española por decir San Jacobo, San Jacobo. El nombre de él es propiamente Jacobo. Y si hay un nombre que es por supuesto israelita hasta el tueta, no es ese. Entonces, Santiago es Jacobo, es Jacobo. Ese es un nombre típicamente hebreo. Pedro tiene como nombre original Simón, que es el nombre de otro de los que dio origen a una de las tribus de Israel. O sea que Simón, el nombre original de Pedro, también es un nombre hebreo. Juan, Yohanes, es una derivación de un nombre que incluye la palabra Yah, Yahvé, y que significa el Señor concede o algo parecido, y también es un nombre hebreo. Lo mismo podríamos decir de Natanael, que es el mismo Bartolomé. Como sabemos, Bar significa hijo, de manera que Natanael Bartolomé quiere decir Natanael el hijo de Ptoloméo. Pero ya ahí hay un elemento nuevo. Resulta que Ptoloméo es un nombre griego. Hay otros nombres que también son griegos. El hermano de Pedro, o sea el hermano de Simón, es Andrés. Y Andrés no es un nombre hebreo. Andreas es un nombre completamente helenístico, un nombre completamente griego. Aner, Andros, en griego quiere decir varón. Y Andreas es un nombre que deriva de esa raíz griega. Algo así como varón o varón fuerte o algo parecido se podría interpretar. En todo caso es una palabra, es un nombre de origen griego. Entonces, Ptoloméo, el papá de Natanael, tiene nombre griego. Andrés tiene un nombre griego. Entonces nos damos cuenta Felipe. Felipe es muy importante. Porque si recordamos en el tiempo de los macabeos. Los macabeos luchan contra el imperio helenístico, como recordábamos brevemente ayer. Y el imperio helenístico tiene su origen en Filipos, Filipos rey de Macedonia, que es el que viene a unificar realmente lo que llega a ser por breve tiempo, por un tiempo relativamente breve, el imperio helenístico, el imperio griego. Pero la unidad de Grecia no la consiguen los mismos griegos, no son las grandes ciudades como Corinto, Esparta o Atenas las que dan unidad, sino que la unidad de la hélade, lo que se llamó la hélade, proviene de los macedonios y proviene concretamente de Filipo. Como un dato brevemente curioso, por estos días, algunos arqueólogos, entre los cuales destaca uno de nacionalidad griega y otro de nacionalidad española, parecen haber resuelto por fin el tema de dónde está la tumba de Filipo, el de Macedonia. Filipo, este rey que fue el papá de Alejandro Magno, es el que le da el nombre a la ciudad de Filipos, ahí en Macedonia. La ciudad de Filipos es importante porque es la primera ciudad europea que recibió el Evangelio, lo recibió de San Pablo. Filipos es la ciudad a donde llega Pablo y donde una mujer llamada Lidia acoge a los misioneros. Esa casa de Lidia es la primera comunidad cristiana de la que tenemos clara noticia en la Sagrada Escritura. Estos acontecimientos de Filipos están en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, claramente Filipos, esta ciudad en donde estuvo la comunidad de los filipenses, los filipenses obviamente son los cristianos de la ciudad de Filipos. Esta ciudad, pues, tiene una enorme importancia, por supuesto, para la evangelización de Europa. Después de Filipos, entrando por Macedonia al norte, Pablo llega a Atenas, donde no tiene mayor éxito, y de ahí baja a la provincia de Acaya, cuya capital era Corinto, el puerto de Corinto, y ahí estuvo durante cerca de un año y medio, según nos dicen las Escrituras. Bueno, entonces Filipos es un nombre completamente pagano, un nombre completamente griego, y sin embargo, uno de los apóstoles se llama precisamente así, Felipe. Así que hay una gran variedad, una variedad lingüística, una variedad de origen, que es bien interesante. El grupo de Jesús no es un grupo homogéneo, y esa heterogeneidad anuncia la riqueza, la variedad, y también las tensiones que va a vivir el pueblo cristiano en todas sus épocas, también hasta nuestros días. Pero debe subrayarse que es Cristo mismo el que ha querido esa variedad, es Cristo el que ha querido esa multiplicidad. Si nos vamos a la parte de formación académica, evidentemente la persona que debía tener mayor formación tenía que ser Natanael, o sea, Bartolomé. Tenía que tener una gran formación, porque por lo pronto sabía leer y escribir, y se calcula que algo así como un 1% de la población tenía ese privilegio en aquella época. Este era un escriba, era maestro de otros, como nos lo recuerda el evangelista San Juan. La formación que tenía un escriba equivale más o menos a lo que en nuestro tiempo es algo así como un doctorado. Los escribas no podían empezar a enseñar antes de cumplir unos 40 años de edad. Es decir, que desde los cerca de 12 años en que salían de la tutela materna y empezaban a ser educados por sus papás, por el papá, desde cerca de los 12 años hasta los 40, son casi 30 años de formación, eso era el nivel de estudio que tenía Natanael. Puede decirse que Natanael tenía el nivel por lo menos de un doctorado, de un postdoctorado en nuestra época. Y en el mismo grupo están los humildes pescadores, están Pedro y Andrés y Santiago y Juan que ya hemos mencionado. De nuevo aquí resalta la variedad. Unos casi sin ninguna formación, gente completamente práctica, acostumbrada a la labor dura de la red y aguantar el sol a pleno y otros en cambio dedicados durante años y años al cultivo de la escritura. Esto es interesante, esa gran diferencia. Otro que debía tener cierta formación porque lo requería su oficio era Mateo. Mateo tenía que haber recibido algún tipo de formación porque todos estos informes al Imperio Romano y todas estas contabilidades, pues efectivamente requerían un nivel de estudio. Así que Mateo tenía que tener ese nivel de estudio. Bueno, hay diversidad en cuanto a lo intelectual. Si vamos al tema del parentesco, encontramos que hay uno que es muy cercano a Jesús, muy probablemente primo de él, Santiago el Menor, que luego va a ser cabeza visible de la comunidad cristiana en Jerusalén y que por supuesto es el autor de la Carta de Santiago. Santiago el Mayor no dejó ningún escrito que nosotros conozcamos, no ha sobrevivido nada que él haya escrito si escribió algo. Santiago el Mayor, cuya fiesta está muy próxima, Santiago el Mayor, patrono de España, él murió muy pronto, fue el primero entre los apóstoles que derramó su sangre por Cristo. Entonces, la Carta de Santiago que tenemos en el Nuevo Testamento pertenece a Santiago el de Alfeo o Santiago el Menor. Y este Santiago el Menor era pariente de Cristo. O sea que entre el grupo de los apóstoles había uno que era primo de Jesús y por supuesto había muchos otros con los que el Señor no tenía ningún parentesco. O sea que también en este plano nos damos cuenta que hay variedad. Variedad en el parentesco, variedad en la formación intelectual, variedad en el origen, variedad, vamos a ver otro punto. Hay una gran variedad desde el punto de vista de las tendencias, llamémoslas así, políticas. La manera de concebir el Reino de Dios tenía que ser muy diversa entre ellos. Todos buscaban el Reino de Dios, por supuesto. Todos estaban fastidiados con la presencia de los romanos. Todos querían que hubiera un cambio, pero eran muy distintos. Muy distintos también en sus posturas estos doce apóstoles. Una cosa que es evidente es que uno que se llama Simón el Cananeo y otro que se llama Judas Iscariote, que son los que se nombran de últimos, evidentemente estos dos debían tener una tendencia política sumamente explosiva, sumamente de izquierda. La palabra Iscariote parece estar vinculada con una raíz que indica el arma que utilizaban los guerrilleros de aquella época. De modo que una especie de daga. Muy seguramente podemos afirmar que tanto Simón el Cananeo como Judas Iscariote eran gente que estaba completamente saturada de los romanos y que creían en una metodología tipo macabeos. Como sabemos, especialmente por el primer libro de los macabeos, la metodología de Judas Macabeo y sus sucesores, sus parientes y sus seguidores era una metodología de guerra de guerrillas y a través de ataques sorpresivos sumamente violentos para impactar las tropas invasoras, los macabeos lograron mucho. El enemigo había cambiado, ¿no? Para los macabeos el enemigo era el imperio helenístico. Para la época en la que estamos, en vida de nuestro Señor, el enemigo era el imperio romano. Pero Simón el Cananeo y Judas Iscariote debían tener esa tendencia. Una tendencia que los hacía próximos a un grupo llamado el de los celotas. Los celotas, palabra que significa los celosos. Simón el Celote también se le llama en otro recuento a Simón el Cananeo. Simón el Celoso, ¿celosos de qué? Celosos de la gloria de Dios, celosos de la causa de Dios. Recordemos que para la mentalidad de ellos, esa tierra fue la tierra que Dios le dio a Abraham. Entonces, que se paseen con arrogancia unos incircuncisos y que paseen con mayor soberbia todavía su estandarte, el águila imperial, señal del imperio romano, pues es una ofensa, es peor que un sacrilegio. Y ellos sentían que su tierra era profanada continuamente por los romanos. Por eso estaban convencidos, gente como Simón el Cananeo y como Judas Iscariote estaban totalmente convencidos de que la llegada del reino de Dios implicaba sacar a patadas y a espadas a los romanos. Vamos a llamar a eso la izquierda, la tendencia de izquierda. Pero por otro lado tenemos la tendencia de derecha, esa también existe y está perfectamente representada por Mateo que cobraba impuestos para el imperio romano. Esos eran los publicanos. Con razón, es decir, explicablemente, la gente detestaba a los publicanos porque el oficio de los publicanos era trabajar para los invasores, trabajar para los profanadores, trabajar para los sacrílegos. Ese es el trabajo de los publicanos. Otra razón por la que eran detestables es porque los publicanos no tenían una asignación de sueldo, sino que ellos tenían que construir su propia riqueza utilizando un mecanismo sucio que se inventaron los romanos pero que era muy, muy eficaz. Básicamente, los romanos estudiaban un poco la situación económica de una región y asignaban una cuota, como decir aquí en México, bueno, del Estado de Puebla se puede recoger tanto dinero. Entonces, tú quedas encargado del Estado de Puebla y tienes que darnos, vamos a decir, cada mes o cada seis meses o cada año, tanto dinero. De ahí en adelante, lo que tú consigas es para ti. O sea, tú tienes que construir tu ganancia. Obviamente, eso abría la codicia en los publicanos porque tenían el respaldo de la cohorte romana. Tenían el respaldo de los soldados romanos. Eran protegidos, escoltados por ellos. Entonces, utilizando la fuerza del imperio, estos cobradores de impuestos se iban con toda su potencia, con toda su fuerza, especialmente contra los pobres, que siempre son los que tienen menos modo de defenderse. Entonces, los publicanos eran particularmente aborrecidos porque primero trabajaban para el imperio, segundo eran codiciosos y tercero, diezmaban, esquilmaban particularmente a los más pobres, las viudas, los huérfanos, todos esos que son mencionados con tanto cariño por los profetas del Antiguo Testamento, eran las primeras víctimas de los publicanos. Entonces, en el mismo grupo, en los mismos doce, tenemos a un Mateo que trabaja o trabajaba para el imperio romano y tenemos a un Simón el Celote que piensa que lo que hay que hacer con los romanos es degollarlos y Jesús junta a esa gente. Ese es el grupo, dime. ¿Barrabás es también el grupo? No, no, estamos hablando de los doce. Pero Barrabás es de la tendencia de los celotas. Claro, Barrabás era de esos, de los que creía eso. Entonces, Jesús junta en el mismo grupo parientes suyos como Santiago el de Alfeo y gente con la que nada que ver. Hay parientes y hay extraños. Hay intelectuales como Natanael y hay ignorantes como Pedro Santiago y Juan. Hay gente de origen claramente hebreo como Jacobo, Juan y hay otros que en cambio tienen un nombre que los hace muy cercanos a la cultura griega como Felipe, por ejemplo, o como Andrés. Esa diversidad, esa pluralidad que casi es difícil de superar. Es que fíjate todo lo que hemos dicho con sólo doce personas. Es que parece que Jesús se hubiera puesto como tarea a buscarlos tan distintos como fuera posible. Pero esa distinción ¿cómo es de importante? Porque esa distinción es la que revela dos cosas. Primero, que el único que unifica la comunidad es Cristo. Somos uno solamente en Cristo. Y cualquier intento de unificarnos por tendencia política, por tendencia de sangre, por tendencia de formación académica, por tendencia de origen, cualquier otro intento de unificarnos con otro criterio va en contra de la voluntad de Jesucristo. San Pablo llama a eso, a esos intentos de unificarse con otras conveniencias, los llama la mentalidad de la carne y la sangre. Carne y sangre no es solamente el parentesco, carne y sangre también es la afinidad, carne y sangre también es tú piensas como yo, tú crees que hay que volarle la cabeza a estos desgraciados romanos, yo también lo creo, entonces los dos hacemos equipo. Esas afinidades por tendencia política, por parentesco, por formación académica, no son las propias de la iglesia. Pero hay otra cosa que podemos entender aquí y es que esta diversidad también explica la continua pugna entre los discípulos por buscar ¿qué? ¿quién es el mayor? ¿quién es el primero? Es decir, cabe pensar que el que tiene muchos estudios dice a ver, a ver, suspendamos una discusión antes de que empiece, es evidente que yo tengo una formación que ninguno de ustedes ni todos sumados tienen, por consiguiente yo debo ser el primero. Y entonces el otro dice un momentico, un momentico callarse, callarse, aquí el único que ha conocido a Jesús desde la infancia soy yo, Santiago el menor, yo si lo conozco, yo si sé quién es Jesús, no, 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 no vengan con eso, el primero al que llamó fue a mí, dirá Andrés, Andrés fue el que le hizo la promoción vocacional a Simón, entonces Andrés, entonces Andrés dice un momentico callarse, callarse todos porque el primero al que llamó fue a mí, aunque en eso hay discusión porque luego miramos los sinópticos y dice pasando por la orilla del mar de Galilea llamó a Pedro y a su hermano Andrés, esa historia de cómo sucedió realmente el llamamiento requiere un nivel de exégesis que no nos interesa en este momento en el retiro, estoy dando solo ejemplos, ¿no? Otro dirá para esto lo que se necesita es talento práctico y si vamos al talento práctico y si vamos a los planes de acción yo soy el tipo, dirá Simón el celota y así sucesivamente cada uno tenía algunas credenciales que exhibir para decir yo tengo derecho a ser el primero y me llama la atención esto porque resulta que la pugna por los primeros puestos es algo que tampoco ha desaparecido en la iglesia seguimos peleando por los primeros puestos eso se disimula de muchas maneras pero seguimos en esas ¿por qué a mí no me nombraron para dirigir tal obra? ¿por qué no me nombraron para ser cabeza de esta comunidad? ¿por qué no me nombraron provincial? ¿por qué no me nombraron rector de la universidad? ¿por qué dicen los diosesanos ¿por qué las mejores parroquias siempre quedan en la misma rosca en el mismo grupo? ¿por qué a mí nunca me dan la parroquia buena porque yo siempre estoy? y es en ese sentido donde me parece que adquiere todo su vigor profético lo que tantas veces nos ha dicho el Papa Francisco la insistencia en las periferias personalmente admiro el valor del Papa Francisco en su modo de insistir no se puede llamar cristiano al que está buscando centro altura prestigio poder eso no es de Cristo porque esa es exactamente la tendencia que el Señor venció al llamar a estos apóstoles cosa interesantísima en la Biblia toda esa contienda por los primeros puestos aparece varias veces ¿no? en los evangelios eso surge varias veces incluso hay una incluso hay una escena que me parece muy tierna en la que en la que dice bueno esa es una ¿no? donde la mamá vaya a pedirle a Jesús bueno aquí a tu derecha mi hijito y a tu izquierda mi otro hijito eso tiene su cierta ternura y simpatía pero hay otra escena que era la que yo me iba a referir que me llama mucho la atención cuando iban ellos ahí discutiendo y discutiendo y les pregunta Jesús ¿de qué discutíais mientras ibais de camino? y dice el evangelista y se quedaron callados porque estaban otra vez discutiendo ¿quién era el mayor? ¿quién era el mayor? esa era la esa era el placer esa era la diversión ese era el pasatiempo favorito de ellos ¿quién es el mayor? observemos también ya que estamos en una asamblea de religiosos observemos también lo que esto implica con respecto a nuestros votos porque fíjate como los votos son maneras de descentrarnos realmente hacer unos votos es un modo de buscar una periferia por seguir con la palabra que ama tanto el Papa Bergoglio es buscar una periferia miremos ¿por qué? porque el que hace un voto de castidad lo que está haciendo finalmente es tomar una opción por un amor de tal amplitud que le saca de lo que sería su centro ¿el centro cuál es? el centro es un hogar la mujer que está casada y que tiene sus hijos tiene su centro ahí y como tiene su centro ahí sabe que en principio puede esperar amor gratitud reconocimiento de unos hijos de un esposo la persona que hace un voto de castidad renuncia a ese centro natural para decir no espérate que es que yo voy a la evangelización a las indias occidentales yo me voy a la evangelización al África yo me voy a trabajar con los del barrio pobre yo me voy a trabajar con los niños huérfanos yo me voy a trabajar con las niñas ciegas eso que es periferia eso que es descentramiento salir del centro y buscar al que no amar al que no servir al que no al que no qué al que no cuenta al que no importa al que nadie mira al que nadie valora esa es la castidad es una belleza es un descentramiento la obediencia bueno pero hay otra cosa que decir aquí de la castidad cuando uno está obsesionado por a quien quiere a quien prefiere quien es del círculo eso también es falta contra la castidad esa obsesión por quienes están en el ajo como dicen en algunos lugares quienes están ahí en la rosca quienes son los preferidos quienes son los predilectos eso también va contra la castidad esa especie de envidia va contra la castidad la obediencia por supuesto que nos descentra porque lo propio de la obediencia es que nos envían y nos envían más de una vez nos envían a donde no pensaríamos ir a donde no se nos hubiera ocurrido donde tal vez no queríamos ir donde tal vez no queríamos ir ahí nos envían entonces eso que está indicando un descentramiento una periferia esto es lo hermoso de la obediencia y por eso los religiosos hemos estado tantas veces en la vanguardia de la evangelización tengo un boletín de evangelización católica que distribuyo todos los días se llama alimento del alma y semanalmente voy enviando por entregas una historia de la evangelización de América Latina bastante extensa escrita por un sacerdote amigo español que se llama José María Iraburu y este hombre está todavía eso se va a tardar todavía semanas y semanas está hablando de la evangelización de México precisamente esta zona por aquí entiendo yo que llegaron los franciscanos que fueron los primeros evangelizadores de México y es impresionante cuando uno cae en cuenta la presencia es decir en esos tiempos y en esas condiciones quienes eran la vanguardia los religiosos concretamente en México clarísimamente los franciscanos con un heroísmo que realmente me colma de asombro es que era desde aquí hasta prácticamente el norte de la actual California o sea cuantos miles miles de kilómetros por Dios eso es periferia eso es entregarse al último al que no cuenta atravesando dificultades desiertos hostilidades entonces la obediencia me descentra la obediencia me manda donde yo no pensaría la pobreza por supuesto que la pobreza me descentra ¿por qué? porque resulta que ¿dónde está la seguridad de uno? pues la seguridad de uno humanamente hablando suele estar donde está su patrimonio donde está su familia donde están sus amigos el voto de pobreza al juntar al reunir nuestros esfuerzos nuestros talentos y también nuestros bienes al servicio de la evangelización nos está descentrando entonces la preocupación la obsesión por guardar el propio presupuesto la preocupación por quedarse ahí encerraditos en la familia aquí mi familia y yo yo y mi familia el trabajo para mi familia el préstamo para mi familia eso va en contra del dinamismo eso va en contra de la libertad propia del que dice yo estoy disponible para la causa del evangelio bueno sobre esto de pobreza tendremos que hablar un poco después entonces no me detengo más ahora bueno mira todo lo que ha aparecido con solo revisar la lista de los apóstoles es lo único que hemos hecho hasta ahora revisar esa lista y darnos cuenta como en esa lista hay un mensaje es decir escogiendo a los que escogió Cristo ya nos estaba dando una gran lección el versículo quinto de este capítulo décimo de San Mateo dice lo siguiente a estos doce envió Jesús después de darles estas instrucciones y entonces ahí los va enviando ahí van saliendo es el momento de preguntarnos por el alcance y propósito lo que tenemos en el tablero es un poco el programa del día o sea no se preocupen ustedes que esto tiene todavía otra predicación dijimos que iban a hacer dos predicaciones por discurso esto tiene todavía otra predicación donde seguiremos avanzando pero por ahora vamos con el tema del alcance y el propósito alcance y propósito que queremos decir con alcance exactamente lo que aparece en el versículo quinto no toméis camino de gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos eso está interesante dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel bueno esto nos está indicando que la misión del capítulo décimo aunque en tantos aspectos es paradigmática en el sentido que nos da lecciones aplicables a todo tipo de misión en la iglesia en otro sentido este capítulo décimo es bastante restringido en su alcance y propósito fíjate lo que dice no es una misión universal por favor mantener en la mente el contraste entre este capítulo décimo y el capítulo veintiocho te acuerdas lo que les dice en el capítulo veintiocho id a todas las naciones ah esa es otra cosa el evangelista san marcos en el capítulo dieciséis da el mandato misionero más universal que te puedas imaginar id a toda la creación cuando san francisco se pone a predicar a los pajaritos está cumpliendo por lo visto ese mandato del señor id a toda la creación dice el capítulo dieciséis de san marcos el capítulo veintiocho de san mateo dice ir a todas las naciones el alcance aquí es restringido y este hecho nos llama a reflexión id dice acá como es vamos a leer no toméis camino de gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos que nos enseña eso eso debe tener alguna enseñanza para nosotros no toméis camino de gentiles bueno hay otro pasaje que seguramente recordamos también cuando Jesús está en los extramuros de aquella región llamada Galilea que quedaba más al norte de Galilea pues quedaba la región la región que estaba históricamente vinculada con los fenicios los fenicios el pueblo fenicio era lo que quedaba al norte después después del colapso del imperio asirio muchos siglos atrás eran los fenicios los que habían asentado su presencia ahí las ciudades más importantes de ellos eran Tiro y Sidón los fenicios eran un pueblo sumamente diestro en el comercio y en la navegación los fenicios navegando por el norte del mediterráneo llegaron hasta el frente de la península itálica donde fundaron una ciudad llamada Cartago y esta Cartago en lengua fenicia significa algo así como ciudad nueva y entonces eso demuestra el talento de los fenicios que estaban volcados hacia el mediterráneo los hebreos en cambio eran muy malos navegantes bueno entonces lo que venía después de Galilea el orden cuál es a ver Judea al sur Samaría otros dicen Samaria en la mitad y luego Galilea las ciudades importantes cuáles eran en Judea por supuesto Jerusalén en Samaría pues por supuesto la misma ciudad de Samaría aunque ahí se recuerda también la ciudad de Sicar se menciona en el evangelio entonces Samaría es el nombre de la región y el nombre de la ciudad y luego al norte Galilea cuál era la gran ciudad en Galilea Cafarnaún que era puerto ciudad pesquera lugar de comercio en el mar de Genesaredo mar de Galilea recordemos recordemos que el mar de Galilea se alimentaba fundamentalmente fundamentalmente del río Jordán el río Jordán corre de norte a sur llega alimenta el mar de Galilea y sale del mar de Galilea hacia el sur se hunde en una depresión profunda en donde queda el mar llamado muerto esos datos geográficos son importantes para lo que estamos diciendo entonces Jesús sale de Galilea hacia el norte en alguna de sus correrías en Galilea había una serie de pequeños poblados que se llamaban la Decápolis Decápolis pues es un nombre griego que significa diez ciudades pero no eran ciudades eran diez aldeas en Galilea también quedaba Nazaret entonces más allá de la Decápolis ya era terreno de paganos era terreno de los fenicios y es ahí donde sale una mujer la sirofenicia en ese pasaje que muchas veces nos habrá extrañado ¿no? sale esta mujer que tenía una hija poseída por un demonio y empieza a suplicarle a Cristo y Cristo dice no he sido enviado sino a las ovejas de la casa de Israel en el mismo sentido va Mateo capítulo diez versículo quinto que es lo que acabamos de leer no toméis camino de gentiles ni entréis en ciudades samaritanos evidentemente esta primera misión entonces está muy restringida yo me atrevería a decir que es una misión piloto y parece tener más un papel de entrenamiento y de pedagogía para los apóstoles que un gran resultado apostólico o de evangelización hacia afuera es más un camino de formación para ellos y por eso precisamente va a resultar tan interesante para nosotros por otro lado hay que tener en cuenta que ya hemos explicado en nuestras charlas del día de ayer como Jesús como Mateo perdón reúne muchas palabras de Jesús en cada uno de los discursos es decir no debemos suponer el sermón de la montaña como que alguien tenía una grabadora y Jesús dijo lo que hoy tenemos recopilado en ese orden obviamente ese no es el caso hay una gran cantidad de predicación de Jesús que seguramente sucedida en distintas ocasiones luego Mateo la recopila sobre todo por ciertas afinidades de vocabulario o de tema la recopila en el sermón de la montaña lo mismo vale para los otros discursos incluyendo este esta anotación es importante porque luego vamos a tener que hablar de las divisiones y de las persecuciones y uno dice no tiene como mucho sentido que en la primera misión a donde Cristo los está enviando ya habla de que los van a expulsar de las sinagogas por ejemplo no es algo que tenga demasiado sentido en ese momento probablemente lo que hay ahí es una recopilación de palabras de nuestro Señor Jesucristo relativas a la misión recopilación hecha por Mateo seguramente con ayuda de tantos otros que han oído de estas mismas predicaciones ninguno de los evangelistas tenía acceso directo a todo lo que se sabía de Cristo ellos tuvieron que apoyarse como lo dice expresamente San Lucas en testigos oculares testigos de primera mano bueno pero volvamos al tema del alcance Cristo restringe notablemente el alcance de esta misión en el alcance geográfico y el propósito misionero el propósito apostólico lo restringe bastante ¿cuál puede ser la causa de esta restricción? hemos sugerido que tal vez tiene algo que ver con que se trata de una prueba piloto pero no debe ser la única explicación porque el mismo Cristo como hemos aludido en el caso de la mujer sirofenicia se restringió en su propio alcance no he sido enviado sino a las ovejas de la casa de Israel ¿cómo debemos entender entonces esa restricción? debemos entenderla como una proclamación de la fidelidad de Dios es decir la primera razón por la que Jesús está en esta tierra la primera y principal razón de su presencia en esta tierra es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a los patriarcas y que Dios hizo por medio de los profetas es verdad que luego en un exceso de misericordia en una sobreabundancia de compasión los pueblos paganos que son nuestros pueblos porque todos venimos quizás hay alguno aquí que sea de raíz o de descendencia judía pero yo mirándoles las caras no veo mucha mucho semitismo en estas caras pero puede haberlo puede haberlo entonces nosotros somos paganos nosotros es decir de origen pagano nosotros somos de origen pagano es verdad que después en una sobreabundancia de amor nosotros hemos recibido lo que cayó de la mesa de los judíos utilizando la expresión de la sirofenicia la sirofenicia dice es verdad pero el pan de los niños también les llega a los perritos cuando se cae de la mesa y esa humildad debemos conservarla nosotros y debemos conservar gratitud y oración hacia el pueblo judío porque realmente lo que nosotros hemos recibido es lo que cayó de la mesa del judaísmo eso es lo que nosotros hemos recibido por supuesto es pan de ángeles y es vida del mundo pero eso es lo que nosotros hemos recibido entonces esa restricción no es solamente una estrategia metodológica o pedagógica esa restricción está indicando que la primera tarea de Cristo es mostrar la fidelidad de Dios lo primero es mostrar que Dios si cumple su promesa lo primero en la tarea del misionero es confirmar lo que ya está antes de anunciar lo que no ha llegado y eso para mí tiene un valor permanente porque nosotros como misioneros de una nueva evangelización lo primero que tenemos que hacer no es jactarnos de la novedad de nuestros métodos de nuestro impulso de nuestro mensaje lo primero en el misionero es confirmar lo que ya hay ahí hay una lección importante para nosotros digo esto porque lamentablemente no faltan algunos que consideran que su primer deber es expresarle a la gente novedades y eso hace mucho daño hacen mucho daño esas homilías preparadas a la carrera en las que el sacerdote simplemente expone lo que está leyendo en el último libro que se encontró entonces el último libro que está leyendo dice que tal vez no hubo multiplicación de los panes sino compartir de bienes entonces como eso dice el último libro él dice esta es la mía para la humilidad del domingo mira en primer lugar esa es una teoría peregrina que tiene 30 años o 40 años es decir que durante más de 19 siglos lo que la iglesia ha proclamado con respecto a la multiplicación de los panes es un genuino milagro entendiendo por milagro una superación de las leyes de la naturaleza en segundo lugar cuando tú pretendes entre comillas explicar ese milagro en el fondo estás produciendo más confusión que la claridad que tú pretendes traer porque una vez que supuestamente explicas ese milagro ahora te toca explicar los otros entonces como era el caminar sobre el agua era que había unas piedrecitas y la transfiguración como era fue que hubo una supernova en ese momento y se le iluminó la cara a Cristo entonces con esto que estoy diciendo que todos pero muy especialmente catequistas misioneros predicadores sacerdotes debemos guardarnos de las novedades en cuanto a novedades porque nuestra primera tarea es confirmar lo poco o mucho que la gente tiene lo primero no es barrera arrasar y por eso el primer mandato que Cristo siente que ha recibido y el primer mandato que da a los apóstoles es un momento momento señores lo primero que hay que hacer es confirmar la fe lo primero que hay que hacer es afianzar lo que la gente tiene esto es muy importante especialmente en las misiones populares y en las famosas periferias que bien que nosotros nos sintamos llamados a salir de nuestro espacio de confort de nuestra zona de confort y salir al encuentro de los pequeños los pobres los marginados pero llegar allá para qué hombre para confirmar en primer lugar lo que han recibido Juan Pablo II en varios de sus discursos sobre la nueva evangelización decía esta nueva evangelización supone la primera evangelización entonces la nueva evangelización no es simplemente que ahora yo si les voy a explicar cómo es que son las cosas ahora yo si les voy a explicar cómo fue que nació Cristo ahora yo si les voy a explicar cómo es el tema de la resurrección ahora yo si les voy a explicar cómo es la eucaristía esa presunción esa vanidad comete gravísimo daño en el pueblo de Dios Jesús tiene conciencia de que la primera tarea está en la continuidad y en el afianzamiento de lo que la gente tiene como lo dice expresamente como lo dice expresamente el profeta Isaías en unos países se pronuncia pabilo y en otros países como el mío se pronuncia pabilo aquí no sé en México cómo se pronuncia refiriéndose a ese mechón pabilo entonces hay los dos modos de pronunciación bueno pues dice no apagará el pabilo vacilante el mechón que apenas humea no lo apaga entonces cuando llega el misionero con sus grandes novedades ahora yo si les voy a explicar cómo son las cosas y casi siempre cuando se llega a explicar cómo son las cosas es eliminar todo lo poco mucho que la gente tenía oiga qué daño yo hablo de mi país que conozco un poquito más qué daño el que sucedió después del concilio Vaticano II cuando llegaron unos padrecitos recién ordenados y recién estrenados a decirle a la gente no vamos a quitar todos estos muñecos refiriéndose así a las imágenes sagradas vamos a quitar todos estos muñecos me desocupan esto lo importante en la nueva en el nuevo enfoque porque ahora llegó lo nuevo conmigo conmigo empieza el mundo Adán conmigo empieza el mundo entonces me sacan aquí todos estos muñecos y esa rezadera del rosario me lo acaban oiga qué le está haciendo usted a la gente qué le está haciendo usted a la gente entonces lo primero lo primero es hombre partimos de lo que hay eso de que hay que acercarse con pies descalzos como Moisés en la zarza eso vale para todo lugar donde está aconteciendo el misterio de Dios y la única manera de acercarse a cualquier cultura pero sobre todo a cualquier rastro de fe que tenga la gente es por favor con los pies descalzos si la gente tiene bueno hay cosas que hay que depurar aquí me perdonan los mexicanos pero por ejemplo esa tontería herética de la santa muerte ha causado daño impresionante no quiero decir yo que todo se tenga que recibir las herejías de corte satánico como la santa muerte se tienen que acabar eso está claro pero pero en general hay muchas cosas que se pueden sostener y que hay que cuidarlas la gente tiene su fe yo yo he visto en mi país yo he visto como se ha maltratado unos campesinos una vez fueron un grupito de campesinos por una sequía padrecito que si vamos a hacer una rogativa dice la gente con su fe sencilla vamos a hacer una rogativa pero hay que llevar el santo dicen ellos hay que llevar el santo yo que voy a ponerme a dar esos paseos si Dios va a oír va a oír aquí rezamos y lo que recemos aquí venga a ver recemos aquí un ángelus y con un ángelus despacha a la gente y la gente se va maltratada y se va escandalizada y a ellos cuánto los ama Dios cuánto los ama Dios sobre esto volvemos en el capítulo 25 de San Mateo que está al final de nuestra serie de discursos entonces fíjate que este alcance y propósito es muy importante porque ese alcance y propósito que nos está diciendo que lo primero es confirmar lo que hay cuidar lo que hay mostrar que Dios es fiel eso es lo primero mostrar que Dios es fiel entonces a partir de eso pequeñito que tienen vamos a ver cómo depuramos vamos a ver cómo cuidamos y de ese modo la caridad brilla especialmente con los más necesitados con los más frágiles y con los que han sufrido más gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el Espíritu Santo y siempre por los siglos de los siglos amén Gracias.